La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, vivimos, diríamos, en la era de los penalistas. Todos los grandes temas del país están pasando por el derecho penal y por los penalistas. El acuerdo de paz, las angustias de la seguridad cotidiana, los grandes procesos que han conmovido al país, procesos empresariales. Me da gusto saludar esta noche en nuestro programa al doctor Jaime Granados, uno de los penalistas más reconocidos del país. Bienvenido, doctor Granados. Muchas gracias, doctor Juan. Un saludo a usted, a toda la audiencia que nos ve. Es un privilegio estar acá. Le piden opinión de todo. Y no voy a ser la excepción. ¿Usted cree que a los responsables de crímenes de lesa humanidad les deben imponer penas de cárcel o que pueden tener penas alternativas diferentes? Colombia suscribió al tratado que creó el Tribunal de Roma el 17 de julio de 1998. Lo ratificamos y entró a regir el 1 de noviembre de 2001. En ese momento quedó claro que la comunidad internacional exigía una respuesta seria, una respuesta drástica, para sancionar a los más graves delincuentes que cometeran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de genocidio y ahora de agresión incluso. ¿Y qué pasa? Una pena y una respuesta seria no es mandar a estas personas a su casa o mandarlos a que hagan proselitismo político o enviarlos a decir simplemente a reparar un parque. Creo que una respuesta seria, y así lo ha dicho ya la Corte, exige una actuación punitiva ejemplarizante. Doctor Granados, vino de la propia Fiscalía el doctor Eduardo Montalegre cuando terminaba su pedido de la propuesta de que los acuerdos de La Habana adquirieran una fuerza constitucional automática por su naturaleza. Y eso está hoy a consideración de la Corte. ¿Usted cree que eso es posible? Eso no es posible jurídicamente por tres razones. La primera, porque solamente tienen vigencia por bloque de constitucionalidad los tratados internacionales de derechos humanos. Y no se ha hecho un tratado con una guerrilla que está considerada como criminales perseguidos internacionalmente. Segundo, porque esos acuerdos especiales de que tratan los cuatro convenios de Ginebra y los dos protocolos adicionales se refieren a regular el conflicto, es decir, a ser más humana, entre comillas, la guerra. No a regular la paz. Y tercero, y es muy significativo, lo que ocurra o no ocurra en La Habana no es vinculante, sino y sólo sí es aceptado por el pueblo colombiano. Es decir, que pueda ser instrumentalizado vía constituyente o vía de acto legislativo. En todo caso, una intervención directa o indirecta de las autoridades colombianas democráticamente elegidas. Nadie eligió a las FARC, por tanto, no tienen esa vocería. Doctor Bernados, se viene mencionando, y me refiero a la República, a Dinero, a Primera Página, a Caracol, a RCN, las circunstancias que están afectando a Pacific. Y le hago esta pregunta a sabiendas de que hay personas vinculadas con este canal que son socios de Pacific. ¿Qué está pasando en Pacific? Hemos visto informaciones según las cuales se habría quebrado Pacific. ¿A qué hora se quebró Pacific? Pues esa es una de las grandes preguntas. No entendemos cómo es posible que una empresa insignia, bandera de Colombia, porque sus operaciones son en Colombia, por más que aparezca domiciliar en el exterior, buena parte de todo su emporio, pero actúan y trabajan en Colombia, tienen sus activos en Colombia, aparezca de repente, sin mayor información, en una especie de quiebra técnica. Lo que ha podido trascender públicamente, y que es lo que ha motivado la preocupación de los accionistas, ya sean grandes, medianos o pequeños, es que hay una falta de información que está llevando a que se someta a un caso en la Corte Superior de Ontario, donde van a quedar todos los accionistas reducidos a cero. ¿A cero? A cero, por actuación de la Administración de Pacific. Por transparencia con nuestros televidentes, le tengo que preguntar esto. ¿Usted a quién representa en todo este proceso? Yo represento a accionistas mayoritarios de Pacific, de origen venezolano y español, y también de origen mexicano, y represento a un número cercano de 60 inversionistas colombianos que compraron en la Bolsa de Valores de Colombia, muchos pequeños inversionistas que tienen sus ahorros ahí, otros un poco más sofisticados, pero en todo caso, personas que han sido en este momento damnificadas por lo que ha ocurrido con Pacific. ¿No había opción distinta a este camino que se ha seguido? ¿Había alternativa? Bueno, quiero resaltar que estas personas que yo represento, que significan cerca de un 45% del total de los accionistas, entendido como participación del capital accionario en Pacific, todos, sin excepción, fueron sorprendidos por lo que ocurrió. ¿No sabían que esto estaba sucediendo? No, no lo sabían. Era algo que estaba manejado de manera silenciosa por la administración de Pacific, por sus tres copresidentes, particularmente por dos de ellos, por Serafino y de la Campa, y que empezó a sorprendernos y a terminar siendo público cuando finalmente se sometió al tribunal, a la Corte Superior en Ontario, en donde sí se adquirió ya información clara que indica qué fue lo que pasó y que la verdad nos ha tenido totalmente sorprendidos. En eso solamente doy un ejemplo, y es lo que dirá todo. Pacific tenía que pagar 60 millones de dólares de bonos que se vencían en enero 19, y no se pagaron, se entró en lo que se denomina un default, un incumplimiento de esa obligación de pagar esos intereses a los acreedores y bonistas. Y resulta que en este acuerdo se están pagando 50 millones de dólares de honorarios a quienes están participando en la reestructuración. Es decir, se deja de pagar una deuda para reestructurar pagando honorarios a abogados y a financieros. ¿Eso qué lógica tiene? Y lo digo al aire, aquí por supuesto que estaremos atentos, si así lo quieren escuchar el otro lado de esta historia, y estaremos abiertos a hacerlo así. Pero le hago una pregunta sobre esto, doctor Granados. ¿Esto no fue acaso aprobado por la propia Junta de Pacific? Pues en una sociedad cualquiera, uno diría que los primeros que tienen que enterarse son los accionistas. Los directores, los miembros de la Junta Directiva, se lo tienen que formar los accionistas. Aquí tenemos que los accionistas se enteraron fue cuando ya estaba el tema prácticamente siendo sometido a la discusión de un juez. Los miembros de la Junta Directiva que se enteraron, se enteraron sin poder hacer nada, porque estaban obligados por conflictos de interés a no intervenir ninguno de los bloques que hay, mis clientes ni otros. Explíqueme eso. El tema, este tema va a la Junta. Correcto. La administración, que tiene tres directores de una Junta de 12, lleva eso a la consideración de la Junta. ¿De 12 miembros hay tres? Hay tres que son los que administran. Serafino, De la Campa y Panky. Hay cuatro que representan a accionistas, los principales accionistas, de los cuales dos son clientes que yo represento. Y hay cinco independientes. Esos cinco independientes, uno de ellos no interviene finalmente, y solo cuatro intervienen. Y los cuatro que intervienen, tres tienen conflicto de interés. Por ejemplo, cito un caso dramático. ¿Y por qué conflicto de interés? El presidente de la Junta Electiva, el señor Dennis Mills, que fue parte de ese grupo de los cuatro, su hijo participó como asesor del grupo que preparó toda la propuesta de Catalyst, propuesta que fue la que está aprobada para reestructurar a Pacific. Entonces, ¿yo cómo puedo, como director, votar a favor de algo donde interviene mi hijo? Es decir, ahí no hay ninguna situación que pueda decirse transparente. Si ese director lo hubiera informado a la Junta, hubiera dicho, mire, quiero decirle que a esta que propone acá, yo tengo que haberme impedido, o al menos manifestar que ahí interviene mi hijo, pero los demás ya lo saben y tomarán las decisiones. Pero eso estuvo oculto. ¿Se descubrió cuánto? Ayer. Eso no se sabía. Hasta ayer se supo. Y no por ellos. Se supo gracias a la investigación que hizo Primera Página, que es un conocido portal que ha estado investigando mucho sobre este tema. Y pues hoy, pues es claro, porque ya se ha hecho público, que existía ese conflicto. Pero hay más conflictos. Dos de los otros miembros de la Junta han sido especialmente uno de ellos socio de los administradores en diferentes proyectos, y algunos de ellos que ha bajado quebrado. ¿Y qué ha debido suceder entonces, doctor Granados? ¿Cómo ha debido transcurrir esa Junta? Lo primero, uno tiene que evitarse conflictos de interés. Tiene que ser todo transparente. Segundo, las propuestas que se hubieran dado para salvar a la empresa tenían que ser conocidas por los que tenían que conocerla. Es decir, por los mismos de la Junta que no estaban en conflicto, y por todos los accionistas. Pero además, y antes que todo, darle la oportunidad a los accionistas para que ellos fueran los que capitalizaran. Porque es que el problema finalmente pacífico es un problema no de un hueco imposible de llenar si no hay un salvamento, sino que era una situación coyuntural que permitía, con una inyección que podría ser de los propios accionistas, un salvamento. Estamos hablando que según los documentos que aparecen en la Corte de Montario, el total del dinero que en diferentes momentos se va a suministrar por Catalyst son 480 millones de dólares. 288 en mayo y 192 en julio. La pregunta es, ¿eso no podían acaso ponerlo los accionistas? ¿Se les preguntó y se les dio la oportunidad para que ellos lo hicieran? ¿No? ¿Nunca se les preguntó? No. ¿En otras operaciones anteriores se les había...? Hubo otras oportunidades de hacer otro tipo de capitalizaciones bajo otros supuestos, que eran el año pasado. Operaciones de posible adquisición. Pero esta, a ver si le entiendo, en esta operación no se les consultó. No. Y se llevó a la Junta en estas circunstancias. Se llevó a la Junta sin permitir a los accionistas intervenir en su solución. Lo que se hizo fue establecer un procedimiento en donde algunos pudieran ofrecer, en su mayoría no accionistas sino terceros, invertir, tener propuestas. Según lo que se ha informado, hubo seis finalistas. De los seis finalistas, solo uno finalmente fue valorado por la Junta y es el único que había conflito de interés. Le voy a preguntar en términos de un accionista colombiano cualquiera, yo no soy accionista, lo advierto, un accionista cualquiera, que vio en Pacífico una oportunidad. Era una empresa muy próspera, que tenía un gran nombre y decide meter sus ahorros en acciones de Pacífico, que además estaba listada en bolsa. Hay personas que pagaron, ¿cuánto? 65 mil pesos, 63 mil pesos, 68 mil pesos, por una acción de Pacífico. Y esas personas colombianas un día leen la prensa y dicen, ya no vale 68 mil, no vale 60, no vale 50, vale cero. Exacto, aún más. ¿Qué puede hacer una persona que compró en ese valor y hoy no vale nada su acción? Pues por eso mismo lo que está haciendo es, aparte de estar estupefacto, es buscar y preguntarle a las autoridades, ustedes que tienen la obligación de supervisar, que el ahorro nuestro, los colombianos, fuese debidamente protegido para evitar situaciones como las que aquí vemos. ¿Qué hicieron? Ustedes, ¿por qué no ha actuado? ¿La subvención financiera, por qué no ha actuado? ¿Por qué al día de hoy solamente ha pedido información al requerimiento nuestro, información que han entregado las directivas de Pacífico, los administradores, y parte de esa información o es inconsistente o no corresponde a la verdad, o ha sido tardía? Y por eso es que ha habido tan mala información. El gran problema de Pacífico fue falta de información. Si el mercado hubiera conocido lo que estaba pasando, podría haber tenido otro tipo de reacciones. Y que eso es muy importante. Cuando es un mercado público de valores, el valor principal que se protege es la confianza. Es el conocimiento que el mercado tiene y que puede invertirse, capitalizarse, tomar decisiones inteligentes. Pero una persona no puede simplemente actuar cuando ignora lo que está pasando. Aquí lo que hubo fue una completa ignorancia del mercado de lo que estaba ocurriendo. Y cuando se le forzó a revelar información, la reveló de manera inadecuada. La reveló de manera incompleta y en ocasiones, francamente, faltando la verdad. Y por eso se ha denunciado y por eso se ha pedido la intervención a las autoridades. El doctor Jaime Granados, esta noche con nosotros. Ya regresamos después de estos mensajes. Aquí, en la otra cara de la moneda. Regresamos con el doctor Jaime Granados. ¿Qué sigue para los accionistas pequeños? ¿Qué sigue para un colombiano que entusiasmado con lo que representaba Pacific, metió su platica, sus ahorros, en una acción que pensaba que era muy segura y compró a través de la bolsa? ¿Qué sigue? Pues en este momento hay 7,780 inversionistas que compraron la bolsa de valores de Colombia. ¿Cuántos son, doctor Granados? 7,780. Estamos hablando de seis veces, casi siete veces, el número de inversionistas que hubo en Premium. Aquí hay 7,780 personas, dice usted, que compraron acciones de Pacific. En la bolsa de valores de Colombia. Y que hoy su acción, que representaría cerca de un 5 y un 8% del total de las acciones, vale, cero. O sea, esos 7,000 son accionistas chiquitos, accionistas pequeños, en su mayoría. Son pequeños accionistas. Hay unos cuantos más sofisticados, empresarios, pero el grueso son pequeñas personas que ahorraron 4, 5, 30, 20 millones variados. Si este acuerdo queda en pie, ¿ellos lo perdieron todo? En este momento, sí. Todo, todo. O sea, como un naufragio, como un incendio, se perdió todo. Correcto. Lo que se presentó en la Corte Superior de Ontario, lo que presentó el informe, además, el monitor escogido, PricewaterhouseCoopers, el 26 de abril, concluye que el equity, o sea, el valor de la inversión, en este momento, quedaría reducido a cero. Cuando alguien tiene su plata en una entidad financiera, hay un seguro de depósito. Si se revienta el banco, con algo de su platica le responden, ¿aquí hay algo parecido? ¿Aquí hay algún tipo de garantía, de seguro, algo de lo que se puedan agarrar los accionistas pequeños? No. Se supone que la garantía de ellos, lo que sirve respaldo a una acción, es un intangible que tiene que ver con la credibilidad que el mercado da sobre esa empresa que tiene activos. Y claro, los activos están en Colombia, son visibles, están en sucursales en Colombia, así está el domiciliado en el exterior, pero las sucursales y los activos están en Colombia, un 99%. Pero, ¿qué ocurre? Que desafortunadamente, primero, tienen derecho los acreedores ajenos a Pacífico, es decir, los que prestaron el dinero, los bonistas, los bancos, y luego, los proveedores, por supuesto, los empleados, el fisco, pero los accionistas entran en último lugar. Y claro, no va a alcanzar en la forma como se concibió para pagarle un peso a ningún accionista. Hoy, como está presentado en Ontario, conforme a lo que establece el documento del 26 de abril, de PricewaterhouseCoopers, indica que es cero. Ahora, ¿eso significa que hacia adelante quede en cero? ¿No hay nada más que hacer? Yo creo que es posible si las autoridades colombianas intervienen junto con las canadienses evitar eso por dos razones. La primera, porque hay mejores ofertas que se presentaron y que seguramente se presentarán mañana en la corte en Ontario y habrá la oportunidad ya de batirlas en audiencias. ¿Hay mejores ofertas que esta que tiene en la consideración? Así es. ¿Mejores para quién? Para todos. Por ejemplo, Bloomberg ha publicado que AG ha protestado porque ellos tenían una oferta que era mejor para los acreedores y que podía incluso beneficiar también potencialmente a los minoritarios. Tenemos que esperar ese tema. Pero aparte de esas y ahí hay otras entidades. Perdón, me pregunto. ¿Qué puede pasar? ¿Esa corte en Canadá puede decir hombre, esta oferta es mejor, le va mejor a los acreedores, le va mejor a los accionistas y se devuelve para la Junta en Colombia para que lo decida? ¿Qué sigue? Es una buena pregunta y ahí son los abogados en Canadá los que están en posición de responderla. Según lo que me han informado esos abogados es que el juez tiene amplias facultades para tanto devolver el proceso como para formular más preguntas o para acabar con el proceso. ¿Quién decide qué era lo mejor en materia de ofertas? Si había varias ofertas y por la razón que usted nos ha expuesto solo la Junta consideró una ¿Quién decide o quién puede decidir que las otras eran mejores? ¿El juez de Canadá? Pues en este momento sería el juez de Canadá pero aparte del juez de Canadá frente a estas propuestas hay que decirlo las autoridades colombianas están legitimadas de formular preguntas. Bueno, ese es el otro punto. Primera pista para que tratemos de entender primera pista es Canadá esa esa actuación que se surte ante ese ante ese juez ese es un juez de quiebras Sí, un juez especializado en quiebras de la Corte Superior de Ontario Eso es el equivalente a lo que se llama en Estados Unidos el capítulo 11 cuando una empresa entra en insolvencia Correcto Entonces ese juez puede decir había otras ofertas considérenlas y voy al plano que usted me propone ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué hacen las autoridades colombianas? ¿Qué pasa con las superintendencias? Cuando estábamos en la preparación de este programa con la productora estábamos revisando la información y encuentro que hay información reciente del día de hoy caliente publicada en dinero y esa información indica que hay una intervención de la superintendencia y esa intervención tiene un alcance que seguramente afecta a todo ese proceso a la superintendencia de sociedades Sí, al parecer según lo que ha reportado Dinero ha habido una toma de control de la superintendencia de sociedades a las sucursales que tienen Pacific en Colombia donde están sus activos y eso debió ser seguramente para efectos de proteger dichos activos frente a los acreedores que los quieran reclamar dentro de un proceso de insolvencia ¿Usted conoce la resolución? Pero desafortunadamente la resolución no la conozco al momento en que se hace esa entrevista hemos solicitado estamos esperando conocerla pero algo que sí es importante es que en dos ocasiones me reuní con a la superintendencia de sociedades él me manifestó que ellos estaban monitoreando la situación desde hace un año que nunca han amenazado de hacer ningún tipo de acción pero que sí saben que nuestra legislación permite proteger a quienes se vean afectados en una situación de insolvencia más incluso si llega a ser fraudulenta en este caso ellos estaban esperando que se tomaran las acciones y me imagino esto es una suposición esta es una respuesta a esas preocupaciones pero pues hay que conocer el texto de la resolución La superintendencia de sociedades distinto de lo de hoy nunca se había pronunciado nunca había mandado ningún mensaje nunca había dicho nada sobre este caso La superintendencia había venido monitoreando desde hace un año pero no había hecho pronunciamientos No y está bien que así haya sido creo que es importante decirlo porque la actuación de la superintendencia de sociedades es una actuación que surge como en último momento porque es para proteger el patrimonio frente a los acreedores esa es la razón de la intervención de la superintendencia no debe ser una intervención inicial sino es una intervención posterior la inicial la que iba a haber servido como de parabrisas del problema de defensa era la superintendencia financiera Bueno entonces vamos ese es el siguiente el siguiente frente está la corte de quiebras de Canadá y en Colombia superintendencia de sociedades que produce esta resolución y superintendencia financiera ¿qué sigue en la pista de la superintendencia financiera? Eso es muy importante resulta que cuando le pedimos a la superintendencia financiera que interviniera la superintendencia financiera sacó un comunicado el sábado 9 de abril diciendo que no podía intervenir porque este era un problema de una sociedad domiciliaria en el exterior que estaba enlistada dualmente en Colombia en la bolsa de Colombia y que aquí no había que intervenir que los inversionistas que compraron en Colombia tenían que ir a apelar a Canadá ese fue el mensaje excepto los inversionistas colombianos eso se aplicaba a los inversionistas colombianos eso dijo la superintendencia financiera pero dejó abierta una ventana en el número del quinto dijo sin embargo la obligación que tenemos nosotros como reguladores y supervisores es verificar que al mercado al inversionista se le dé la información oportuna y adecuada y sobre eso que vamos a trabajar pues resulta que los requerimientos de información hechos a Pacífico en parte de la superintendencia en su mayoría a petición nuestra las respuestas que dio Pacífico han sido inconsistentes algunas francamente contrarias a la realidad y sobre eso pues que más contraria que hablar de que se construyó unánimemente un comité independiente cuando ni fue unánime ni es independiente como los conflitos que ya se han visto pero además y esto es lo más grave cuando se le informa y se le traen pruebas de lo que hemos dicho para que intervenga la superintendencia me contesta diciendo que va a estudiar que no va a intervenir por ahora y que finalmente lo que haga lo informará en su momento porque en este momento está bajo investigación en otras palabras al día de hoy la superintendencia financiera ha sido omisiva en su deber de actuar frente a este caso muy grave en donde si lo que ha habido claramente de manera objetiva cierta es que no hubo información adecuada a los inversionistas si esa información se hubiera dado el patrimonio de los accionistas la estructuración de las operaciones la valoración de las propuestas habría podido ser diferente doctor Granados sin duda debe haber sido diferente si el mercado hubiera sabido la situación que había los primeros que iban a reclamar por todas las vías que les permitieran invertir eran los propios accionistas todavía puede la superintendencia financiera intervenir todavía estamos a tiempo todavía puede o todavía debe desde su perspectiva con la camiseta que usted tiene puesta que aquí nos la ha dicho todavía puede o todavía debe debe intervenir desde por lo menos el 30 de marzo que se le informó y todavía puede hacerlo bueno estaremos aquí muy muy atentos ya lo he señalado estará abierto este programa para escuchar también si así lo quieren las otras voces no lo puedo dejar ir doctor Granados sin preguntarle por un episodio del día de hoy que parece de opereta se presentan las marchas del primero de mayo las cámaras de la policía graban a un señor que aparece con una pistola disparándole a los policías se monta todo un operativo ofrecen recompensa que era el gran terrorista y aparece un pelado que dice que eso era una pistola de juguete prácticamente que eso no tenía ningún efecto se sigue la parafernalia hay una audiencia lo pueden condenar o no lo pueden condenar ahí hay delito o no hay delito bueno dudo mucho que pueda darse un delito cuando lo que hay es un arma de juguete decir que hubo pánico o sosora colectiva pues la verdad lo veo difícil y creo que esa fue la razón por la cual finalmente un juez determinó que este caso pues no tenía futuro pero me parece sí muy paradójico que en Colombia se arme semejante algarabía por un arma de juguete y no porque alias el paisa el principal terrorista de Colombia esté en La Habana disfrutando del sol caribeño no eran de juguete dolorosamente para nuestro país las pistolas del paisa la hora de los penalistas en Colombia hoy estuvo con nosotros el doctor Jaime Granados muchas gracias doctor Granados gracias y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual a partir de las 10 de la noche en la otra cara de la moneda feliz noche para todos la universidad Sergio Arboleda presentó RMANUSS 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 Gracias.